Este invierno en casa puede ser el más cómodo y menos frío. Por eso, necesitas un aire acondicionado Samsung. Necesitas que la temperatura se mantenga por mucho más tiempo. Necesitas tenerlos a todos abrigaditos y ahorrar hasta un 55% en calefacción. Necesitas cuidar el planeta y tu bolsillo y reducir el consumo de energía hasta un 73%. Necesitas que toda tu familia respire un aire más puro, gracias a su filtro triple protección. Necesitas controlarlo desde el teléfono o por voz. Este invierno y todo el año, necesitas un aire acondicionado Samsung. Únicos con tecnología WinFree.